Ese es el título de la prédica del domingo del pastor Jairo, que se llama Paternidad de Dios, un reflejo del cielo en la vida de un pastor. Durante esa prédica, él habló, cierto, de la importancia del concepto de familia dentro de la iglesia, del rol pastoral, de la paternidad espiritual y de la honra. Unió como estos cuatro conceptos y dio también como énfasis al cuidado pastoral que se hace en esta casa. Y que él, cierto, con su esposa, la pastora Verónica, los pastores asociados, qué sé yo, pero ellos sobre todo muchos años atrás, como 13 años atrás, decían, habían cuidado a mucha gente que estaba en esta iglesia, en esta casa. Sin embargo, algunos se habían ido, ¿cierto? Pero así también como ellos se fueron, empezamos a llegar nosotros. Amén, ¿cierto? Entonces, tengo una barra ahí, una mini barra. Y los pastores, en su corazón, anhelan, cierto, que esta casa, que esta iglesia, que este rebaño, que nosotros, sus ovejas, cierto, sus hijos, agarremos la señal de este año 2024, de esto del avivamiento con entendimiento, y que no nos perdamos de nada. Que cada uno de nosotros, cierto, se pueda hacer parte de lo que está pasando y lo que va a seguir pasando durante todo este segundo semestre acá. Entonces, el pastor se basó principalmente en Juan 10. Ahora es donde yo empiezo a usar esto. Ah, qué bien. Ahora lo veo ahí al frente, qué bueno. Bueno, y hablaba de esto un poco, ¿cierto? De que cómo estos rebaños de ovejas, al escuchar la voz de su pastor, de la persona que los cuida, ¿cierto? Van tras él. Le obedecen, ¿cierto? Y yo agarré esta frase del versículo que es como, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y quiero contarles una anécdota antes de partir con lo que traje hoy para ustedes, o que en realidad Dios quiere mostrarle a ustedes. El domingo, mientras transcurría la reunión, de pronto me llegó un WhatsApp de una persona que está aquí, que no voy a decir su nombre, pero lo voy a mirar fijamente y voy a decir que está sentado adelante, en los puestos reservados. Y me dice, quiero que prediques el miércoles. Y yo hice la típica que apoyenme con esto, porque estoy segura que más de que alguien lo hace, solo lo mira y no abre el mensaje, para que no queden vistos. Entonces yo dije, chuta, ya. Y estábamos todavía así como, creo que antes de la ofrenda parece que fue algo así. Entonces ya, yo no le contesté, yo seguía en lo mío y todo, y de repente el pastor empieza a predicar esto, y dice esto de que las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo dije, oh, Dios mío, no me queda de otra voz. Dije, bueno, voy a obedecer al pastor Carlos y le voy a decir que sí. Así que creo que te escribí algo parecido en el WhatsApp. Entonces por eso estoy aquí, porque siendo oveja, escuché la voz de mi pastor y lo obedecí, lo seguí, y ahora estoy parada acá. Voy a orar. Papá, Dios, Espíritu Santo, te pedimos que vengas tú, Señor, a este lugar, que nos traigas, Señor, a cada uno, concentración, Señor, para lo que tú quieres hoy día, hablarnos, Señor, mostrarnos, enseñarnos, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto y disponible, Señor, para escuchar, para captar, Señor, esta señal, unos oídos espirituales, Señor, también abiertos así al mil, al máximo de volumen, Señor. Y Espíritu Santo, haz como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, pastor, llegó. Buenas noches. Cerré mis ojos y de repente el pastor estaba aquí. Es como que, no sé, llegó del cielo. Esta agüita, ¿será para mí o voy a tomar? Pastor, ya hice la introducción, así que no sé si entendí bien lo que usted había dicho. Pero fue como yo lo capté. Entonces, yo le puse por título a esta enseñanza de hoy hijos de la casa. Vamos a pensar a estos hijos de la casa como a estas ovejitas, ¿cierto? Y dice abajo las ovejas que siguen. Pero les confieso que yo pensaba puede ser las ovejas que siguen, así como en una pregunta, o también podría haber sido hijos de la casa, expectativa, ver su realidad. ¿Cierto? Porque una cosa es como la teoría y otra cosa es la práctica y lo que va pasando así como en el día a día. ¿Y por qué no quise centrarme exclusivamente en esto de la paternidad de Dios, que fue como el título de la prédica del pastor? Porque me miré a mí misma y yo dije, bueno, mi único rol, lo único que soy, es que soy hija. No hay más. Entonces creo que desde ahí puedo hablar de esto. Es como mi único cierto rol social, familiar, que yo tengo, que soy hija. Y no sé si se han dado cuenta que típico que los papás dicen, nadie nos enseñó a ser papás, nadie nos enseñó a ser padre. Bueno, y yo ahora cuando revisaba esto yo decía, claro, nadie nos enseñó a ser hijos tampoco. Pero después me di cuenta que en la Biblia estaba todo. Así que sí tenemos un libro, un manual que nos enseña a ser padres, también a ser hijos, a ser hermanos, ¿cierto? Tantas cosas. Y si profundizamos quizás un poquito más en este concepto, en este título de hijo, este título, este rol, ¿cierto? Nunca se pierde. Nunca. Aunque los padres, nuestros padres se separen, si alguno de nuestros padres fallece, ¿cierto? Si a lo mejor me dieron en adopción, si a lo mejor me crié en un hogar de niños. Hola, pastorcita, ¿está allá? Aparecen así como de repente. Me distraigo. Y independiente de dónde te hayas criado, de cómo haya sido tu familia, si tuviste familia, si no tuviste familia, nunca dejas de ser hijo. Por más enojado que estés con tu papá, con tu mamá, por más peleado, ese título jamás, jamás se pierde. Nunca eres ex-hijo, ¿cierto? Eres ex-esposo, ex-pololo, ex-no sé qué, pero jamás dejas de ser hijo. Ahora el punto está en cómo somos como hijos. Y yo los quiero invitar a cerrar sus ojitos solo para que se concentren un poquito más. Pero antes de eso, no lo cierren todavía. Es para que ustedes se respondan a esta pregunta. ¿Cómo has sido como hijo? Cada uno de nosotros. ¿Cómo has sido como hijo desde que eras pequeñito y tienes memoria hasta ahora? ¿Cómo has sido como hijo en estos años, en esta trayectoria de tu vida, en estas diferentes etapas, edades? Tal vez eres el hijo mayor, eres el del medio, eres el menor, quizás fuiste mimado, quizás no, quizás tu papá, tu mamá tenía algún hijo preferido y lo demostraba, quizás fuiste el hijo súper revoltoso, el hijo de mucha energía. O quizás cuando chiquitito, ¿cierto? fuiste de una manera y después fuiste creciendo y fuiste a lo mejor siento diferente. Primero así como full pila, ¿cierto? Súper alegre y en la medida que uno va creciendo a veces como que esa alegría se va perdiendo o esa espontaneidad de niño. Ese ser crédulo, ¿cierto? como niño. Entonces yo igual me preguntaba porque obviamente que si está ahí es porque Dios me lo preguntó primero a mí también. cómo era, ¿cierto? Yo trataba de recordar cómo era cuando era chica y me encantaba jugar. Me encantaba jugar, estar afuera, embarrarme, jugaba con mis compañeros, me gustaba así como salir a trotar, a correr, a correr en realidad, no a trotar. En mi casa había como un así como una especie de un pedacito que tenía cemento y bueno, yo voy a decirle, voy a contextualizar. La casa de mis papás está en Chiloé, en una isla, no solo en la isla grande de Chiloé sino que en otra isla más que se llama Lemuy. Entonces pavimento ahí no había hasta hace un par de años atrás y que ya uno tenga un pedacito de cemento era como, oh, bacán. Entonces ahí jugábamos con mis compañeros a las bochitas. Yo era buena. Tenía así como un frasco de muchas bochitas o bolitas como le dicen a algunos. Canicas. También puede haber algún extranjero, ¿cierto? Y claro, en la medida que uno va creciendo o que yo fui creciendo mi forma de ser hija también fue cambiando. Yo fui hija y que estuve en la casa de mis padres hasta los 14 años. Después de eso tuve que salir de ahí para poder estudiar. Había solo hasta octavo básico entonces yo me fui a otro lado a estudiar de primero a cuarto medio y después de eso me fui de nuevo más lejos para poder estudiar en la universidad. Entonces como que mi tiempo de ser hija regalona y todo fue como de los 0 a los 14. Más o menos. Ahora uno lo piensa y uno dice hoy alguien de 14 años irse solo igual es como uno lo ve ahora como chiquitito pero yo me sentía grande. Entonces todas nuestras experiencias como hijos las experiencias que hemos tenido con nuestros cuidadores y digo cuidadores porque a lo mejor hay alguien que puede estar aquí o que después nos va a ver en las redes sociales que puede no haber tenido una figura o un papá o una mamá ¿cierto? Porque puede pasar. Hay tantas historias en nuestra vida. Entonces toda esta relación que uno puede tener ¿cierto? con los cuidadores influye como uno es como hijo y también la percepción que tenemos nosotros respecto de los padres y esa percepción que nosotros tenemos respecto de los padres terrenales o de nuestros cuidadores ¿cierto? También afecta un poco la relación y la percepción que yo puedo tener de Dios y la relación y la percepción que yo puedo tener de nuestros padres espirituales está como directamente relacionado el cómo yo viví mi infancia mi adolescencia mi adultez si tuve o no tuve papá si mi papá era cercano o no si me hablaba si solo me gritaba no sé qué todo eso va a influir en cómo yo percibo y cómo yo me relaciono ¿cierto? con la figura de Dios en este caso y con nuestros padres espirituales pero la Biblia nos enseña a ser hijos y dice ahí el versículo de Efesios 6 del 1 al 3 dice hijos obedezcan a sus padres en el nombre del Señor porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra ¿cierto? este es un un mandamiento con promesa entonces ¿qué nos está enseñando la Biblia para ser hijos? que obedezcamos ¿cierto? y que honremos y en realidad si uno se va a leer la Biblia muchísimo de lo que está escrito tiene que ver con enseñarnos a cómo ser hijos a cómo ser hijos y a cómo no ser hijos también porque también da ejemplos de así como esto no lo hagas y en realidad nuestro mejor ejemplo de cómo ser hijos es Jesús ¿cierto? que él siendo Dios y siendo Padre Hijo Espíritu Santo todo llega ¿cierto? y tiene unos padres terrenales y él obedece a sus padres de hecho la Biblia no me acuerdo en qué parte lo dice y que los obedece que los obedece se somete a ellos ¿cierto? entonces con este versículo podemos ¿cierto? empezar a sacar algunas conclusiones que los hijos de la casa obedecen entonces obedecen y dice ahí hijos hijos obedezcan siempre en todo sin reserva eso se lo puse yo ahí porque lo encontré en otras versiones de la Biblia en ese mismo versículo de Colosenses 3.20 dice hijos obedezcan siempre en todo sin reserva a sus padres porque eso agrada al Señor entonces quienes de aquí son hijos y todavía viven cerca de sus padres o tienen a sus padres vivos porque ese versículo es para todos desde el hijo más pequeñito hasta el hijo más anciano obedezcan siempre en todo sin reserva a sus padres porque eso agrada al Señor como yo les decía yo estuve hasta los 14 años nomás en mi casa así 24-7 ¿cierto? y después ya tuve que salir entonces creo que siempre me costó esta parte de la obediencia o como de esta obediencia inmediata total así como no parcial de hecho ahora cuando Carlos estaba haciendo la empezó a hablar de las ofrendas y dijo pónganse de pie yo me demoré en pararme entonces yo decía claro ahí no está como esa obediencia rápida así como ya aquí ahora no yo me quedé ahí buscando otras cosas en la cartera no sé qué y me di cuenta hasta en esa cosita mínima esa obediencia no está rápida y a veces nos cuesta a mí me cuesta y encontré no sé si se ve muy bien que la obediencia en hebreo perdón en hebreo en griego dice ahí jupakouo oh qué difícil y se divide como en dos partes esa palabra una es como jupa y dice abajo un lugar debajo de como el concepto después akouo escuchar o entender y la palabra completa esto de la obediencia ¿cierto? porque este concepto es como que amplía este concepto de la esta palabra como que amplía el concepto de obediencia y dice escuchar atentamente someterse seguir atender o conformarse al mandamiento a la autoridad con una buena actitud porque eso es lo otro yo me podría haber parado al tiro pero choría enojada ¿cierto? molesta y puede pasar o a lo mejor no sé el pastor aquí que está y me dice algo y yo puedo decir sí pastorcito no sé qué voy y lo obedezco rápido así una obediencia completa pero ¿cómo está mi corazón? ¿cómo está mi actitud para obedecer? hasta ese tipo de cosas la Biblia nos enseña entonces un hijo de la casa entonces obedece ¿cierto? obedece obedece ¿cierto? siempre dice ahí qué palabra más fuerte es siempre en todo sin reserva ¿por qué eso? ¿por qué? porque agrada al Señor aquí no estamos buscando agradar al que está al lado de nosotros sino que es agradar al Señor Él se va a agradar si nosotros obedecemos a nuestros papás terrenales a nuestros cuidadores terrenales a nuestros padres espirituales ¿cierto? y mucho más también a Él y este obedecer implica una acción ¿cierto? después tengo otro versículo que dice el Señor dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré y velaré por ti no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento que necesitan un freno y una abrida para mantenerse controlados dígale a su vecino no seas mulo ya no mentira pero yo me preguntaba ¿existe el mulo? porque yo sé que existe la mula pero bueno así está en la Biblia esto es Salmo 32 8 9 entonces yo muchas veces me sentí como mula como porfiada ¿han escuchado ese dicho porfiada como una mula? ya bueno no sé si alguien más pero no levante su mano pero yo sí y eso obviamente tiene consecuencias y generalmente no son muy buenas y a veces como que cuando somos chiquititos no nos cuesta quizás tanto obedecer pero después cuando va cambiando nuestro concepto de los padres y primero claro son nuestros superhéroes son lo mejor ¿cierto? los necesitamos todo el tiempo somos súper dependientes de ellos pero después como que decimos oh parece que mi papá se equivoca de repente o mi mamá se equivoca parece que no tiene tanta razón y después es como tú no sabes nada mis amigos del colegio lo saben todo ¿cierto? y después a medida que uno va creciendo va diciendo oh parece que parece que mi papá o mi mamá algo de razón tenía o yo creo que ellos saben tanto son tan sabios que voy a preguntarle qué hago en este caso ¿cierto? como que así va como esta cosa media cíclica partimos con nuestros papás todos bacanes le obedecemos todo después va bajando la cosa y después sube otra vez y claro después decimos cuando ya no están pucha podría haberlo tenido un poquito más de tiempo ¿cierto? para haberlo aprovechado más para haber hablado más con él o con ella ¿cierto? así que los invito a no ser mulas o mulos que puedan tener ese entendimiento y esa obediencia rápida esa obediencia con acción los hijos de la casa honran ¿cierto? honran la honra es parte de de esta vida de reino y el pastor dijo yo estoy súper expectante porque dijo voy a empezar a hablar del reino así que no me quiero perder esa esa frédica ahí está Eclesiastes 3 2 y 8 dice el señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos y que la autoridad de la madre sea respetada por ellos hijo mío honra a tu padre con obras y palabras así recibirás toda clase de bendiciones o sea aquí nos está diciendo honra a tu padre a tu madre ¿cierto? no solo con decirles frases bonitas sino que también haz algo pon algo en acción pon obras también hacia ellos puede ser un regalo de repente ¿cierto? puede ser ayudarles con algo hasta lavar la losa yo sueño con tener un lavavajillas la tía Are lo sabe pero honra a tu padre a tu madre no solo con las palabras de hecho en otros versículos decía que incluso uno financieramente puede y debe encargarse de los padres sobre todo si uno sigue viviendo con ellos así que no sé quién tiene harta edad y está viviendo con los papis hay que aportar es bíblico y esta honra ¿cierto? tiene una palabra también en griego que es timao y tiene que ver con estimar mucho y valorar como precioso lo encontré tan bonito valorar como precioso mostrar consideración respeto reverencia y bondad eso hacemos todo eso hacemos nosotros cuando honramos a nuestros padres o cuando honramos a otra persona es porque lo estimamos mucho ¿cierto? porque lo valoramos y esto también donde dice respeto me hace pensar y no lo coloqué en las diapos pero que los hijos de la casa también respetan y a quien respetan también respetan a la autoridad no solo a la autoridad que hay en tu casa ¿cierto? de quien te está criando sino que también a las autoridades que están fuera todos los que tengan algún puesto de autoridad nuestros jefes ¿cierto? gobernantes qué sé yo pastor ¿cierto? todo tipo de autoridad también debe ser respetada por los hijos de la casa ¿amén? puede ser que a veces no estemos tan de acuerdo ¿cierto? hay algunos que la verdad no colaboran como que uno quiere respetarlo pero cuesta pero tenemos que esforzarnos en eso hay otro versículo más que tiene que ver con esto de la honra en Génesis 9.23 les voy a dar un poquito de contexto cuando ya Noé ya se acaba el diluvio ¿cierto? y vuelven a la tierra Noé se dedica dentro de las cosas a tener un viñedo y tiene vino y lo prueba parece que era rico y se emborracha entonces se emborracha y se saca la ropa capaz que le dio calor no sé y así lo encuentra en su carpa uno de sus hijos y uno de sus hijos fue a contarle a alguien más así como casi en onda de burla tal vez puede haber sido pero llegan sus hijos Sem y Jafet dice entonces Sem y Jafet tomaron un manto se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre mientras lo hacían miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo esto yo lo encontré como una tremenda muestra de honra porque consideran que su padre es valioso ellos no iban a burlarse de su desnudez y quizás como esto se puede explicar en nuestra realidad hoy en día que a veces nosotros como hijos cuando tal vez no nos llevamos tan bien con nuestros padres con nuestras autoridades empezamos a contar sus yayitas ¿cierto? como a publicarlas como a expandirlas y eso no está bien eso no está bien a mí una vez Dios me confrontó como con este versículo donde yo podría haber contado algo de mi padre de mi padre terrenal de mi papá pero porque era algo que seguramente yo ya ni me acuerdo lo que era pero seguramente era algo con lo que yo no estaba de acuerdo y de repente leo esto entonces dije no yo tengo que guardar silencio yo tengo que cubrir esa desnudez no puedo deshonrarlo de esta manera entonces esto aplica ¿cierto? para las personas que están sobre nosotros que están como en autoridad tenemos que cubrir a nuestro padre nuestro padre biológico nuestro padre quien esté cumpliendo la figura de padre criándonos ¿cierto? nuestro padre espiritual o nuestros padres espirituales en esta casa que tenemos muchos ¿cierto? en algún momento de desnudez vamos a cubrirlo no vamos a chismear ¿cierto? después dice no te sientas orgulloso viendo a tu padre pasando vergüenza pues esto no es ninguna honra para ti aunque su inteligencia se debilite sé compasivo con él no lo avergüences mientras viva wow yo lo encontré heavy esto está en Eclesiastes 3 10 y 13 sé compasivo ¿cierto? con tu padre independiente de cómo sean si cada uno piensa en su mamá en su papá en este momento si pensamos también en nuestros pastores ¿somos realmente compasivos con ellos? ¿o queremos como avergonzarnos? avergonzarlos queremos burlarnos ¿no? ¿cierto? seamos humildes como con eso no estemos orgullosos no estemos contentos no nos jactemos cuando si es que nuestro padre pasa una vergüenza así no es un hijo de la casa los hijos de la casa ¿cierto? buscan ayuda dice el versículo de Hebreos 4.16 así que cuando tengamos alguna necesidad acerquémonos con confianza al trono de Dios él nos ayudará porque es bueno y nos ama es importante que yo les diga que el que yo esté dando estos puntos ¿cierto? no es porque yo tenga check, 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 check en todo eso es porque yo creo que a lo largo de mi vida me he visto enfrentada a este tipo de cosas y tal vez especialmente dentro de esta vida cristiana dentro de este rebaño y los pastores aquí que me ven sí he ido a pedirles un consejo en buenas horas y también yo creo que a deshoras gracias a Dios he tenido la confianza para acercarme a ellos y decirles esto me pasa cosas buenas y cosas malas yo como que en ese sentido no tengo como tanto cuidado quizás como con ellos de exponerme y de mostrar mi vulnerabilidad así es que acérquense hijos de la casa si tienen alguna necesidad si tienen que tomar alguna decisión pidan ayuda pidan ayuda a sus padres a las personas que estén sobre ustedes sobre autoridad espiritual yo aprendí a resolver las cosas sola porque me fui chica entonces soy muy de resolver de resolver pero algunas por supuesto no las he hecho muy bien y así también he tenido que tener esos momentos de conversaciones difíciles con mis queridos pastorcitos esas conversaciones difíciles que al final son buenas son buenas sobre todo si uno los mira con altura de miras así que yo públicamente les agradezco por la paciencia que me han tenido por escucharme por darme consejos realmente yo creo que eso ha sido súper bueno para mí y también todo esto me ha servido a poner los ojos directamente como en Jesús también pedirle la ayuda a él pedirle la ayuda a Dios me acuerdo que una vez hace poco necesitaba cambiar el techo de mi casa y yo no sé de esas cosas entonces ya no está mi papá y le habló al pastor pastor ¿qué hago? ¿acepto lo que me están diciendo los maestros o hago otra cosa? no sé porque no tenía idea y hasta en esas cosas nuestros padres espirituales también pueden escucharnos y aconsejarnos si es que saben o nos pueden decir mira habla con tal una vez también se me quedó la llave dentro de mi casa pastor conoce un cerrajero de confianza que me ayude por favor sí y ahí llegó otro versículo hijos míos escúchenme a mí ahí está hablando directamente a nosotros los hijos hijos míos escúchenme a mí que soy su padre sigan mis consejos y se salvarán esto está en Ecclesiastes 3.1 sigan mis consejos ciertas veces nos cuesta seguir los consejos de otros hasta los consejos de Dios los consejos de los padres los consejos de los pastores porque a veces somos hijos medio rebeldes y queremos hacer lo que nosotros queremos nomás y en esto de seguir los consejos hay una historia en la Biblia que habla de esta persona que estaba construyendo casa su casa y algunos construyen en la arena y otros construyen en la roca ¿cierto? si el que construyó en la arena yo aquí hago suposiciones no más hubiese escuchado el consejo o alguien lo hubiese aconsejado le hubiera dicho sabes que ahí no porque te va a pasar igual que los edificios de Concon se van a empezar como a caer ¿cierto? esa arena se va a ir pero hacia abajo no habrían construido su casa en la arena y a veces nosotros construimos nuestras casas en la arena nuestros sueños en la arena nuestros proyectos en la arena por no ser humildes y no atrevernos a pedir un consejo o por no hacer caso de repente de los consejos y esto de los consejos y perdón que sea como que hable de mí pero es que no hay nadie más aquí como para exponer a otro entonces me voy a exponer yo el año pasado yo quería dejar mi trabajo estaban pasando cosas muy difíciles y en medio de eso yo dije ya voy a hablarle a los pastores voy a contarles en qué está esto yo les había contado como el inicio nomás y ellos iban viajando y aún así tratamos de hacer como la llamada y ellos me dieron un buen consejo yo quería irme yo quería renunciar y irme y me voy y me voy y no sé lo que hago y me voy porque ya no aguanto más y me dijeron espera creemos que no es el tiempo de que tú te vayas de ahí espera espera ora el Señor y yo por dentro así como uy eso no es lo que yo quería escuchar yo quería que me digan ay pobrecita ya ya sí renuncia nomás no te preocupes nosotros te vamos a dar pega acá te vamos a pagar lo mismo que te pagan allá entonces me quedé me quedé y pude ver la gloria de Dios ahí en ese trabajo pero busqué consejo y seguí el consejo no me gustó al principio pero fui obediente nomás yo creo otro más los hijos de la casa conocen al padre así como mi padre me conoce a mí yo conozco a mi padre así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí para ser un hijo de la casa ¿cierto? hay que ocupar tiempo en conocer al dueño de la casa al padre de la casa ¿cierto? hay que pasar tiempo hay que conocerlo hay que conversar hay que a la medida que uno lo va conociendo puedes estar como en el pasillo de allá pero escuchaste la voz del dueño de la casa y dices oh sí ahí viene el dueño de la casa o no sé si el pastor hubiese entrado hablando y yo hubiese estado mirando para allá yo iba a decir oh viene el pastor Jairo porque conozco su voz conozco su timbre de voz porque he tenido la fortuna de poder conocerlo a él también nadie me va a venir a contar a mí como es el pastor o a venir a decirme algo que no es porque yo voy a decir no yo lo conozco yo he invertido tiempo en conversar con ese caballero así que yo sé quién es ¿cierto? y cuando uno conoce a alguien uno es capaz de amar a ese alguien ¿sí? y cuando uno ama a alguien es mucho más fácil pasar tiempo con ese alguien escuchar a ese alguien obedecer a ese alguien seguir a ese alguien distinto a obedecer por temor muy diferente los hijos de la casa siguen al padre y dice el versículo el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz las saca del redil y cuando ya han salido todas camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz ¿cierto? los hijos de la casa siguen al padre yo creo que yo no siempre los he seguido al padre y a mis padres espirituales así como la abijita al tiro directo detrás no igual me ha costado pero como les decía también eso ha tenido consecuencias y es súper importante saber que no hay hijos perfectos tampoco hay hijos perfectos de la casa ni tampoco nuestros padres nuestros cuidadores son perfectos ni tampoco nuestros padres espirituales son perfectos ¿cierto? ¿cierto? sí me dice el pastor cercano a la perfección quizás este versículo a mí me hace recordar mucho que mi papá en Chiloé tenía ovejas tenía muchas ovejas o sea muchas no sé ya 20 qué sé yo pero las pasaba de un sitio a otro así como de un redil a otro y tenía que para hacer eso sacarlas ¿cierto? el espacio donde estaba la casa salir a la calle esta calle que yo les decía que no estaba pavimentada y pasar al otro sitio yo no sé la verdad qué sonido él hacía cuando las iba a buscar en la mañana para pasarlas al otro sitio pero me acuerdo que él iba siempre con un balde y él les hacía un sonido para llamarlas y iba con un balde y adentro parece que llevaba comida o incluso después algo que sonaba iba así y a veces ni siquiera le hablaba pero las ovejas lo conocían sabían que era él y la seguían nunca se arrancaron nunca se fueron para el otro lado de la calle nada era así una obediencia ciega pero yo creo que aun cuando eran ovejas era porque ellos lo conocían porque ellas habían pasado tiempo con él porque él las cuidaba porque él les daba alimento ¿cierto? él en la noche los ponía en un lugar seguro bajo techo él invirtió invirtió económicamente en esas ovejas invirtió tiempo en esas ovejas entonces después ya ni siquiera él necesitaba hablar para que ellas lo siguieran era cosa que ellas lo veían y seguían tanto así tan novedoso parece que era eso que mi mamá me contó que una vez unos alemanes parece le pidieron así como tomarle una foto o grabar eso porque ellos lo encontraban así quizás tan tan nuevo que no lo habían visto claro para nosotros era tan común ¿cierto? pero parece que no es tan común en la vida real en la vida de nosotros en la vida natural de esto de que nosotros hijos ovejas sigamos ¿cierto? a nuestro pastor o sigamos a nuestros padres sigamos a la persona que está en autoridad de nosotros entonces nosotros los hijos de la casa ¿cierto? seguimos al padre ¿por qué lo seguimos? porque lo conocemos y porque lo hemos conocido le creemos ¿cierto? confiamos en él lo amamos ¿verdad? respetamos su autoridad aceptamos su disciplina cuando tiene que ser y sabemos que además el balde que lleva ese balde espiritual ¿cierto? está solamente lleno de la palabra de Dios no sé si tal vez no todos los que están aquí han tenido la oportunidad de ir a conversar con los pastores principales o con los pastores asociados y no les van a decir nada que esté fuera de la Biblia no les van a decir nada por más que ellos quizás sientan crean se emocionen con su historia no sé qué no van a salir fuera van a sacar de su balde lo que ellos tienen y eso que tienen nos va a nutrir nos nutre espiritualmente entonces si seguimos lo que conocemos lo que amamos les pregunto a ustedes no para que me respondan ¿qué están siguiendo? ¿a quién están siguiendo? ¿a quién están amando? ¿vas a ser de esas ovejas que siguen al Padre? ¿vas a ser de esas ovejas que permanecen? ¿vas a ser una oveja que se va? ¿que busca otro balde al que seguir? y miren que esta sumisión en el fondo esta obediencia de las ovejas a su pastor tiene un foco de libertad porque las saca del redil y no es que mientras las saca las amarra o algo así quedan libres y tienen la libertad de irse hacia allá ¿cierto? de irse a otro lado o realmente de seguir a su pastor porque hay libertad también hay amor hay libertad ¿cierto? hay consejo y ellos reconocen su voz respetan su voz y dice y cuando ya han salido todas caminan delante de ellas él perdón el pastor camina delante de ellas ni siquiera es que les tiene que pegar así como con una varita nada y dice y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz somos hijos de esta casa queremos quedarnos en esta casa como hijos eso es lo que yo les quería comentar hoy día espero que que les quede resonando esto de si realmente somos hijos de la casa y si puedes pasar adelante tu lugar si no yo seguiría hablando pero entonces un repaso los hijos de la casa ¿cierto? ¿cierto? obedecen respetan honran ¿cierto? ¿qué más era? ¿quién estuvo atento? yo ya no me acuerdo buscan ayuda ¿cierto? siguen el consejo conocen al padre ¿cierto? y lo siguen papá Dios te damos muchas gracias Señor por tu palabra Señor gracias Dios porque la Biblia Señor de principio a fin está llena de versículos llena de consejos llena de sabiduría para para poder ser hijos y para poder aprender a ser hijos de la casa hijos de nuestra casa de nuestra casa familiar ¿cierto? de nuestra casa social pero también de nuestra casa espiritual gracias Señor porque sin duda tú eres el mejor ejemplo que nosotros tenemos para aprender a ser hijos y gracias Señor porque tú también eres el mejor padre el mejor padre espiritual que nosotros podemos tener gracias porque tus consejos son los más sabios son los más amorosos son los más santos son los que tienen más impacto Señor en nuestra vida y papá Dios yo te pido que si alguno de nosotros tiene alguna dificultad por su crianza por su niñez por cómo fueron sus padres su madre sus cuidadores porque tal vez no vivieron dentro de una familia o porque tal vez le hicieron daño Señor te pido Dios que tú puedas venir incluso hoy día en la noche mientras ellos duermen o estando aquí o cuando alguien escuche esto por internet que tú vengas Señor a traer como sanidad Señor que tú vengas a limpiar Señor esos recuerdos Señor y tú vengas a mostrarle que tú sí eres ese padre amoroso que tú sí eres ese padre que está dispuesto a criar a cargar un hijo a llevar a un hijo a guiar a un hijo que tú eres ese padre que tiene todo lo que alguno de nosotros nos puede haber faltado Señor te damos tantas gracias Señor y queremos realmente ser esas ovejas que oyen tu voz esas ovejas que te conocen que te aman y que te siguen Señor gracias Dios en el nombre de Jesús Amén